En la aventura de hoy nos dirigimos hacia un lugar donde se descubre la magia de los hongos en la cocina mexicana. Acompáñenme junto con una cocinera experta en el reino fungias y a los bosques de un pintoresco pueblo hidalguense para darnos un festín de sabores de algunos de los hongos más grandes y deliciosos de México. Son las 7 de la mañana y estamos en la comunidad de Tres Cañadas, en el bello pueblo de Omitlán de Juárez. Aquí es el lugar de Doña Francis, una cocinera tradicional y recolectora de hongos más destacada de Omitlán con más de 30 años de experiencia. Vive junto al bosque y ella es quien será nuestra guía en la recolección de deliciosos hongos gigantes que después vamos a cocinar. Hola, yo soy Francisca Quiroz Olvera, de la comunidad de Tres Cañadas, municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo. El día de hoy vamos a ir al bosque a recolectar hongos, ya que en esta temporada yo me dedico a recolectar hongos y también me dedico a cocinarlos. Mi cocinita tradicional se llama Cocinita Sabor de Temporada. Ella trae sus canastitas también. Y aquí pues traigo dos canastitas, las cuales vamos a llevar para ir a la recolección de los hongos. En el mes de agosto, al ser temporada de lluvias, es una de las mejores fechas para recolectar hongos en este lugar, donde están registradas más de 27 especies de hongos comestibles que pueden llegar a medir más de 30 centímetros de diámetro. A los pocos minutos que entramos en el bosque, logramos hacer nuestro primer hallazgo. Miren, ya estamos empezando a recolectar los hongos. Aquí encontramos un honguito de yema o un honguito de huevo. Se veía pequeño, pero tiene una colita muy grande. Aquí nos encontramos en el lugar donde siempre vengo a recolectar hongos. Y ahorita encontré otro, entonces voy a cortarlo para poder llevármelo. Y vamos por el segundo honguito. Ese está grandote. Sí, este está grandote. Por eso precisamente le dicen hongo de yema o hongo de huevo, porque tiene un caparazóncito que pareciera como si fuera cascarón. Sí, ese no se come. Ese no, porque este es parte de lo del micelio. Guau. Acá hay unos que no son comestibles. A ver. No son comestibles. ¿Estos como tienen un nombre? No, pues no, no, no son comestibles como yemas blancas. Yemas blancas. Yemas blancas. Porque también estas tienen su caparazóncito como las que son buenas. Y están bien bonitos. Y están bien bonitos. Pero no se come. Pero no se come. A través de los años, Doña Francis ha desarrollado de manera significativa su sentido de la vista y puede alcanzar a ver hongos a varios metros de distancia. A recolectar los hongos. Obviamente cuando uno es niño, pues era uno flojera de beber. Y se anda recolectando los hongos. Y luego que se cortaba hongos que no son comestibles. Y me regañaban porque me decían, es que esos no son. Ya te dije cuáles son y de qué color. Y por qué cortaste esas. ¿Para qué los llevas? ¿Para qué los quieres? Mira qué grandes son estos. A ver. ¡Ay! Guau. Este honguito por lo regular se hace en caldito, se puede hacer frito, se puede hacer albapostito o se puede hacer en quesadilla. Aquí hay unos honguitos que estos los conocemos como los honguitos de chile. Por lo regular estos honguitos los utilizamos para hacer quesadilla. Ok. Esos están más chiquitos. Sí, son muy pequeños, ajá, son más pequeños, pero también igual podemos encontrar unos más grandotes, más, más grandotes que estos. Vamos a llenar las canastas. Ahorita llenamos las canastas. Sí, ahí van. Ok. Aquí están otros. Aquí está otro grandotote. Otro grandote de hongo de yema. Vamos. Y esa se va a esta canasta donde lleva todos los hongos grandes. Esta está grande igual. Sí. En menos de dos horas logramos llenar nuestras canastas de hongos. Pero ahora sigue la mejor parte, que es cocinarlos. Y para esto regresamos a la casa de doña Francis. Gracias. Gracias. Y aquí tengo unos pancitos de pulque, y un pancito de pan de fiesta. Gracias. Con estas pancitas voy a empezar a rebanarlas para poderlas freír. Y aquí de estas voy a hacer unas quesadillas. ¿Ya las está cortando? Sí, ya estoy cortando los quesadillas para poderlas freír. Bueno, pues voy a iniciar a freír las pancitas para poder hacer quesadillas. Y las pancitas fritas ahora van en quesadillas. Así es, las pancitas fritas aquí están. En estas ricas y deliciosas quesadillas. Estas son las quesadillas de las pancitas. Más pancitas. Más pancitas. Sí, más pancitas. Más pancitas. Más pancitas. Más pancitas. Más pancitas. Está buenísima Tiene un sabor similar a la carne Pero no es carne, es hongo frito La patita también se la ponemos Nada más checamos que no tenga tierra La vamos a partir así, la vamos a ir quebrando La vamos a hacer a la parrilla Vamos a hacer una parrillada de hongos Este contiene hongo de chile, hongo azul, pancitas, yemas, pastelitos o gallinitas como llamamos También tiene hongo de quesadilla Y de todos De todos, manitas también Aquí están ya las manitas deshebradas Estas son las manitas ¿Por qué? Porque este lo vamos a hacer asado Es una parrillada Bueno, aquí ya tengo todos mis hongos preparados para hacer una parrillada de hongo De hecho ya les puse igual su cebollita, ajo, chilito, cepazote Y pues lleva de todos los hongos que aquí se encuentran en la comunidad de Tres Cañadas Municipio de Aumentia Y pues lo vamos a preparar Y pues lo vamos a hacer ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos ya lista la parrillada de hongos. Bueno, aquí ya tengo lo que es ajito, cebolla, chiles moritas y ya pasó, te lo voy a empezar a citronar. Aquí ya tengo todos los hongos que utilizo para hacer el caldo, para preparar el caldo de hongo. Entonces voy a empezar a agregárselos ya para la olla o para prepararlos. Y este va a ser para un caldo. Sí, este es para un rico caldo. Bueno, pues el día de hoy vamos a probar el rico y delicioso caldo de hongo, de los que recolectamos aquí en la comunidad. Y pues vamos a probarlos porque están deliciosos. Riquísimo. Riquísimo. Y aquí tenemos más quesadillitas. Antes de irnos, doña Francis nos mostró su pequeño emprendimiento, que es una bonita cocina abierta al público, para todo el que quiera disfrutar de una experiencia culinaria en la cocina de hongos. Bienvenidos aquí a la Cocinita Sabor de Temporada. Y los invito a que vengan a disfrutar de todo lo que se prepara aquí en la cocinita. Como pueden ver, pues aquí tenemos nuestro fogón de leña para poder cocinar. Hoy sí que, pues el caldo de hongo, las quesadillas, los sopes, los tamales, las parrilladas. Bueno, pues también aquí les muestro unos hongos de madera que he realizado también para igual mostrar a los hongos naturales que encontramos aquí en la Cocinita Sabor de Temporada. Y pues como ustedes pueden ver, aquí tengo mis mesas, mis sillas, para atender a los clientes que vienen a comer y a disfrutar de, pues, los ricos, este, ricas quesadillas, rico caldo de hongo. Y pues así, también nosotros, este, preparamos entre eso, las quesadillas de quelites, nopales, también hacemos tortillas de maíz. Y pues otra cosa que también podemos aquí, este, recolectar es como la flor de madroño, la flor de maguey, que es el gualungo. También todo eso preparamos, por eso es Cocinita Sabor de Temporada. Espero les haya gustado el recorrido de la recolección de los hongos. Y también, pues, vengan y disfruten, este, las ricas quesadillas, la parrillada de hongos, el caldito de hongos. Ya que, pues, están muy ricos y deliciosos. Estos los podemos encontrar aquí en la comunidad de Tres Cañadas, municipio de Omitlán de Juárez. Yo soy Francisca Quiroz Olvera, cocinera tradicional de Omitlán de Juárez. Gracias por ver el video.